Los gatos son una de las mascotas más populares, cada especie tiene sus características y una de las más célebres es la de los denominados tricolor, ya que poseen un pelaje especial compuesto por una paleta cromática que incluye una tríada de colores que nunca es la misma en cada ejemplar. Además de su particularidad única en términos de color, la mayoría de esta especie de gatos son hembras. Generalmente la combinación de sus colores incluye naranja, blanco y negro.